Porque estoy solito, no hay nadie aquí a mi lado. Amigo, nos vamos al Club Kid Cat. Vamos, vente. Soy medio mojigato y no estoy de humor. Nosotros te animamos, hombre, te buscamos una burrita. ¡Mi vieja! ¿Me extrañaste, verdad, golosa? ¿Dónde andabas, gorda? Yo también lo siento. Debí quedarme, pero Shrek tenía un asunto que atender. ¿Qué? Dímelo otra vez. ¡No puede ser! ¡Apa! ¡No me da para! ¡Cuántos burroncitos mutantes! ¡Suscríbete al canal!